El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, propuso el domingo una tregua de dos días en la franja de Gaza para liberar a rehenes retenidos en el territorio palestino. Al-Sisi, cuyo país es uno de los mediadores entre Hamas e Israel, propuso en el Cairo este cese el fuego para que cuatro rehenes sean intercambiados por algunos presos que están en las cárceles de Israel. La tregua precedería unas negociaciones dentro de diez días para garantizar un cese del fuego completo y el ingreso de ayuda a la franja de Gaza, añadió el mandatario. Sin precisar si había presentado su plan a Hamas o a Israel, que libran una guerra desde hace más de un año. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que la difícil situación de los civiles palestinos atrapados en el norte de Gaza, donde el ejército israelí emprendió una ofensiva terrestre y aérea el 6 de octubre, es insoportable. El domingo, un bombardeo israelí contra una escuela cercana a la ciudad de Gaza, utilizada como refugio para personas desplazadas, mató a nueve palestinos. Gracias. 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 Gracias.